El Pérez Celedón se iluminará esta Navidad Una luz en el corazón del pueblo brillará Una fiesta que te hará vibrar y soñar Con tu familia y tus amigos disfrutarás Festival Luces del Valle es noche cultural Tope nocturno, carrozas, bandas y destiles Festival Luces del Valle, Pérez Celedón El gran espectáculo de la Navidad en Pérez Celedón Se vive por Televisora del Sur Canal 14 Este sábado 8 de diciembre desde las 5 de la tarde Carrozas, bandas, comparsas y mucho más La alegría del desfile Luces del Valle 2018 Usted lo podrá vivir con la mejor transmisión Y en las diversas plataformas Disfrutelo en señal abierta para todo el sur del país en Canal 14 Y también en las diversas cableras en Colby TV Canal 1200 En Cable Max para San Isidro del General Canal 14 Cable Brunca en Buenos Aires Canal 14 Cable Centro en Golfito y Corredores Canal 104 Cable Sur en Osa Canal 61 Y Cable Santos Canal 115 Y en www.tvsur.co.cr La cobertura en vivo de esta gran fiesta comienza desde las 4 de la tarde Con el programa Las 14 del 14 Y a las 5 comienza toda la cobertura del desfile Con el mejor equipo humano y técnico Conmigo disfrutarás Festival Luces del Valle Es noche cultural Tope nocturno Carrozas, bandas y desfile Carrozas, bandas y desfile Para el domingo 9 de diciembre Tendremos un especial del tope nocturno A las 12 de mediodía Ya lo sabe La mejor transmisión del desfile Luces del Valle Se vive por Televisora del Sur Canal 14 12 años siendo La Imagen del Sur